Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready, cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer En la cama llueve, cuando te quepa todo se calienta Sube a las paredes si tú quieres Tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te quepa todo se calienta Sube a las paredes, fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia, vamos a irte si te atreves Llueve, tu cama llueve, me compré la macerati y quédate con la Mercedes Sube foto y frontea porque la que puede, puede Yo veo tu historia aunque no te siga en las redes Y baja pa' San Juan de Bahia, traíte la toalla Vamos pa' la playa, yo no me quedo en las hallas Hacemos posiciones que nunca se ensayan, yo no soy actor pero nos matamos en la raya Mojajita, no te portas mala aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita, luchas por ahí pero tú eres la favorita Viste hasta que nos fuimos a joder, si nadie lo ve pues nadie lo va a saber Me pidió sex, después voy sin Guilander Trae la sombrilla porque sabes que en la cama llueve Cuando te trepa todo se calienta, suda las paredes En la calle 13 tú te atreves, buscate en la Mercedes En tu cuerpo soy un huracán Un huracán Si llevas lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Lo que te desea por texto Lo que iba a hacerte Morderte Es posarte a la cama y hacerte mía No contaba Señoritas Que cuando yo llegara yo te estaba prendida Es un choque de trenes cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes, que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa, yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta, tú no te aguantas Yo meto presión y tú te adelantas Escucha Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima y yo siento que toco el cielo Es que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú Apocalipsis En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalipsis En la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Suban las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes En la cama llueve En la cama llueve Cuando te trepa y todo se calienta Suban las paredes Buma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Vamos a irte Tú te atreves Me sigue o no me sigue todavía La presión Jayco, Jay Cortez We sing y Yandel We sing y Yandel Sech Sour Beats Sour Junte de Estrella Resistencia Resistencia